Hola, Danilo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás jugando? Sí. Mirá ahí a la tablet. Bien. Ahí vienen con mucho ánimo los dos. Un, dos, tres, ¡ah! A ver el pelo de Josué. Salgan de acá. A ver el pelo, Josué. Quiero ver. Quiero ver. A ver el pelo. ¡Ay, te estoy mirando el pelo! Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Andan corriendo como ellos, dale. El que llega a la pared allá gana. A ver, Gastón, hacete unos abdominales ahí. Mirame. Oh, y otro como el hijo. Ámbar va a avisar la bandera. ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cirujeo. ¡Hay más juguete nuevo! ¡Ay, tiene juguete nuevo! Ya tenemos juguete nuevo para ámbar. ¡Traelo ese, traelo! No, ahí te vas a agarrar. Me traje paso. ¡Josué, vení! Ay, se fue a cirugiar más juguete que hay allá. A ver, vamos a ver si encontramos algo nuevo. Ay, se está cirugiendo co... Bueno, así es de familia este chico ciruja. Obviamente, la familia es al azar, ¿no? Valiente, ¿no? A ver... ¡Ay, se están cirugiando co... ¡Ay, juguetes nuevos! Ya está, vino Papá Noel. A ver... ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿No hay más nada allá, Che? No. No. Bueno, listo, ya está. Venga, vamos. Ya no hicimos el día con esto. ¡Esto es un diámbar! ¡Vamos, que son todos! ¡Maldito, allá arriba! Bueno, pónganlo en el baúl del auto. Allá en el auto, anda a llevar los juguetes nuevos. Bueno, y este video ya quedó quirométrico, así que vamos a ir culminando con el día de cirugio. Y después seguimos. Y después seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!